hola gente de youtube esta vez vamos a hacer una crítica hacia el loquendo el loquendo es una aplicación como para hacer vídeos que simplemente tienes que escribir para así se escucha su voz pero lo malo es que a muchos niños les encanta el loquendo y eso te hace ser muy grosero porque la mayoría de loquenderos son muy groseros así que esta crítica hacia el loquendo pues esa crítica va mejor a que los niños ya no sigan usando el loquendo porque te duele en un niño grosero así como la mayoría de loquenderos bueno bye